A este Dios estamos adorando, glorificando, exaltando. Es el Dios que siempre está presente. En las diversas pruebas, dificultades y situaciones siempre está presente. Es el Dios que no se demora en acudir cuando su pueblo, sus hijos, le claman. En los momentos difíciles, Él estuvo contigo, Él estuvo conmigo. Las situaciones más terribles nunca nos abandonó, nunca nos dejó. Estoy luchando en un mar embravecido, tratando de salir de en medio de la tempestad. Estoy luchando, luchando contra el viento, parece que no avanzo y que las fuerzas se me van. Las grandes olas me dicen que es muy tarde, que nada en este mundo ya me podrá liberar. Estoy luchando, luchando contra el viento, parece que no avanzo y que las fuerzas se me van. Pero a lo lejos, yo veo una figura, que viene sobre el agua y me pongo a gritar. Jesús divino, no dejes que me hunda, no dejes que me ahogue, calma la tempestad. Estoy luchando, en un mar embravecido, tratando de salir de en medio de la tempestad. Estoy luchando, luchando contra el viento, parece que no avanzo y que las fuerzas se me van. Las grandes olas me dicen que es muy tarde, que nada en este mundo ya me podrá librar. Estoy luchando, luchando contra el viento, parece que no avanzo y que las fuerzas se me van. Pero a lo lejos, yo veo una figura, que viene sobre el agua y me pongo a gritar. Jesús divino, no dejes que me hunda, no dejes que me ahogue, calma la tempestad. Que así sea, hermanos amados, que siempre podamos correr a Él en este tiempo difícil. De mucho desánimo, el Señor está con nosotros. Míralo a lo lejos, allí se ve esa figura. Tú puedes gritarle, Jesús, Jesús, y Él extenderá su mano. Estoy luchando, luchando contra el viento, parece que no avanzo y que las fuerzas se me van. Las grandes olas me dicen que es muy tarde, que nada en este mundo ya me podrá librar. Estoy luchando, luchando contra el viento, parece que no avanzo y que las fuerzas se me van. Pero a lo lejos, yo veo una figura, que viene sobre el agua y me pongo a gritar. Jesús divino, no dejes que me hunda, no dejes que me ahogue, calma la tempestad. Jesús divino, no dejes que me ahogue, calma la tempestad. Jesús divino, no dejes que me ahogue, calma la tempestad. Jesús divino, no dejes que me ahogue, calma la tempestad.